El sencillo homenaje en el que se ha realizado una ofrenda floral y se han guardado dos minutos de silencio ha tenido lugar en la calle que lleva el nombre del concejal de Hermo asesinado por la banda terrorista ETA. Un terrible crimen condenado por toda la sociedad. Surgió de una manera espontánea y desde luego corporación tras corporación se ha seguido adherido a esta asociación, a esta fundación y la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de que el pueblo de Quintanar manifieste lo que son sus sentimientos y en este caso desde luego denunciar la barbarie de actos ilógicos, actos irracionales, actos inhumanos y en este sentido como alcalde de Quintanar me siento muy orgulloso de que todo mi pueblo hallara esta fundación. El 10 de julio de 1997 ETA secuestraba a Miguel Ángel Blanco. Dos días después el comando terrorista disparaba dos tiros en la nuca del concejal popular. Nacía entonces el llamado espíritu de Hermoa. Millones de personas se echaron a la calle en toda España para mostrar su rotunda condena al terrorismo. Hoy, 16 años después, el bárbaro asesinato continúa en la memoria de todos. Yo me pillo en Madrid y nos enterábamos allí y pues un poco triste porque fue muy duro para la familia y muy cruel. Con mucha inquietud, yo que sé, pendiente de los medios de comunicación y esas cosas poco más, recuerdo, de cuando el asesinato. Sí, me acuerdo de que hubo mucha movilización para que no lo asesinaran y eso, pero que nada, que al final hicieron lo que les dio la gana. No te imaginas que lleguen al punto tan ruin de que un mundo entero, España entera, se volcase y pidiera por favor que no hicieran esa cosa tan trágica y no hicieran caso. Un caso omiso a una cosa que es tremenda y eso no se olvida jamás. De esta forma, Quintanar de la Orden se ha sumado a este sentido homenaje en su recuerdo y en el de todas las víctimas del terrorismo.